Supongamos que el tiempo promedio que le tomo a un servicio de emergencia para responder es 13 minutos con una deducción estándar de 3 minutos. Supongamos que la variable está distribuida gaussianamente. ¿Cuál es la probabilidad de que para una llamada seleccionada al azar el servicio tarde menos de 10 minutos? Si quieres poder calcularlo, deten el video ahorita hasta que tengas tu respuesta y luego continúas para ver si llegamos al nuevo resultado. O sea, la media es igual a 13 minutos y la deducción estándar es igual a 3 minutos. Ahí entonces la media está aquí. Y para saber cuántas deducciones, abajo o arriba de la media están 10 minutos, es 10 menos 13 entre 3, o sea, menos 3 entre 3, o sea, menos 1. O sea, que 10 minutos está una deducción estándar abajo de la media. Ahí queremos saber el área bajo la curva. Aquí está abajo de menos una deducción estándar. Ah, y esto es el 34%, el área bajo la curva entre menos una deducción estándar, y la media es 34%. Y entonces para saber cuál es el área bajo la curva, que está abajo de una deducción estándar, es el 50% menos el 34%, porque desde la media, bueno, el área bajo la curva, que está abajo de la media, es el 50%, y el área bajo la curva, que está entre menos una deducción estándar, y la media es el 34%. Y entonces para saber el área bajo la curva, que está abajo de menos una deducción estándar, abajo de la media, o sea, para saber esto, es el 50%, o sea, todo esto, menos esto. Ah, o sea, al 16%, o sea, que la probabilidad de que para una llamada seleccionada al azar, el servicio tarde menos de 10 minutos, es el 16%, y recordemos que el área bajo la curva de cualquier distribución de probabilidad es 1. Nosotros somos estudiantes de la materia de estadística en la carrera de Ingeniería y Biotecnología. Esperamos verte en la siguiente lección.